El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que la transformación institucional que se realizó durante su administración, sentó las bases para que México siga avanzando en beneficio de todos. Es cierto, aún persisten grandes retos y rezagos que necesitan ser atendidos con rigor, determinación y visión de largo plazo. Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Escuela Militar de Ingenieros en el Estado de México, el Presidente Peña Nieto recalcó que su gobierno se propuso transformar a México a partir del fortalecimiento de las instituciones. Seguridad, para elevar la calidad de la educación, para acelerar el crecimiento, para abatir la pobreza y para defender de manera responsable y eficaz nuestros intereses en el exterior. Sigamos trabajando juntos por la nación grande, fuerte y segura de sí misma que todos queremos, estamos demostrando al mundo que somos un país capaz de emprender y sostener altos vuelos. Hagámoslo por el bien de nuestras familias, hagámoslo por el bien de toda la nación. En este contexto, indicó que las Fuerzas Armadas son la mejor muestra de que las instituciones constituyen un sólido pilar de estabilidad, confianza y certidumbre para el desarrollo de la nación y reconoció el papel que desempeñaron en el desarrollo de la jornada electoral del pasado primero de julio. Desde aquí quiero expresar mi más calurosa felicitación a los soldados, pilotos y marinos que trasladaron y resguardaron sin incidente alguno la papelería electoral. También reconozco a los efectivos militares y navales que el domingo pasado hicieron acto de presencia en diversas zonas del país para que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho al voto en un clima de libertad y tranquilidad. Con su apoyo ganó la democracia y México se los reconoce y se los agradece. Con información de Susana Cerezo, Notimex.